PODEMOS EXPLORAR LA LUNA VIVIR EN LA CASA DE UN CARACÓN VIAJAR VOLANDO EN UNA PLUMA CONSTRUIR UNA CIUDAD DE CARTÓN HISTORIAS, LEYENDAS Y CUENTOS LOS LEO, LOS ESCUCHO, LOS INTENTOS HISTORIAS, LEYENDAS Y CUENTOS UN SITIO PARA SOÑAR A VER, A VER QUIEN SE SABE UN CUENTO DEL DERECHO Y DEL REVERS A VER, A VER QUIEN SE SABE UN CUENTO QUE TERMINE BIEN PODEMOS DAR PASOS DE GIGANTE GANARLE UNA CARRERA A UN CIENTIES PINTAR CASTILLOS EN EL AIRE CANTAR MÁS REINOS DEL REVERS HISTORIAS, LEYENDAS Y CUENTOS LOS LEO, LOS ESCUCHO, LOS INVENTOS HISTORIAS, LEYENDAS Y CUENTOS UN SITIO PARA SOÑAR A VER, A VER QUIEN SE SABE UN CUENTO DEL DERECHO Y DEL REVERS A VER, A VER QUIEN SE SABE UN CUENTO QUE TERMINE BIEN Música Toma con la mano mil estrellas DORMIR EN UNA NUBE DE ALGODÓN CRUZAR EL MAR EN UNA BOTELLA QUE CADA CUENTO SEA UNA CANCIÓN HISTORIAS, LEYENDAS Y CUENTOS LOS LEO, LOS ESCUCHO, LOS INVENTOS HISTORIAS, LEYENDAS Y CUENTOS UN SITIO PARA SOÑAR A VER, A VER A VER, A VER QUIEN SE SABE UN CUENTO DEL DERECHO Y DEL REVERS A VER, A VER QUIEN SE SABE UN CUENTO DEL DERECHO Y DEL REVERS A VER, A VER QUIEN SE SABE UN CUENTO QUE TERMINE BIEN QUIEN SE SABE UN CUENTO DEL GIVE